Tengo dos ojos para ver, pero no verte así Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti No me preguntes que pase mi cabeza, por favor Que creo, no querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir, ni tú ni nadie me dirá Cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes más qué pasa por mi mente No, 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 no Y así que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá a dónde ir Y nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Y ya es muy tarde para mí Y es que nadie para mí ¿Qué significa esto, María Eugenia? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y a ti qué? Gabriel vino a buscar a Mercedes y se quedó viendo algunos libros. Eso es todo. Eso no es verdad. Me quedé porque quería verle. ¿Y cuál es el problema? ¿Te vas a prohibir que me dirija la palabra? No, 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 no. ¿Qué pasa? Ustedes no son bestias. Aparte de María Eugenia que le voy a partir la cara y después ve a ver quién te la va a coser. Me voy a casar con María Eugenia y no te quiero rondándola. ¿Entendiste? No, a mí no me das orden. Mira. ¡Mario Eugenia! Pero no sean animales. Miren lo que me hicieron. No la toques. Suéltala. ¡Qué desencanto! Si siguen en esto, los voto. Ahí está la puerta. ¿Te vas? No, César, ya va. Tengo que hablar claro con Gabriel. ¡Ah, no! Haz que este cretino entienda que tú vas a ser mi mujer. ¡Cretino tú, miserable! Ella se casa contigo porque yo estoy casado. ¡Eso no es así, Gabriel! ¿Podrías dejarnos un momento solos? Espéranos afuera, ¿sí? ¿Quién es el amante de mi mamá? Nadie, mi amor, nadie. Tu mamá no tiene a nadie. Ajá, entonces, ¿por qué dijo que tenía un nombre? ¿Uno no inventa algo así? Sí, 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 sí lo inventa, Anate. Porque cuando uno está así, con tanta rabia, uno inventa cualquier cosa, ¿ves? ¿La estás calumniando? ¿A mi mamá? Ya, por favor, ya, Anate, ya. ¿Sí? Lo que pasa, mi amor, es que... Bueno, Mercedes ya no me quiere. Eso me tiene como loco. Yo digo disparates. Papi, mira, mi mamá sí te quiere. Lo que no le gusta es que sigas jugando. Y mucho menos que nos digas que vas a dejar de jugar y sigas ahí apostando y perdiendo, papi. Mi mamá no le gustan las mentiras. Papá, ¿qué significa ese... Papá, mira, mi mamá sería incapaz de mentirnos o traicionarnos. Ay, mi vida, por favor, no me hagas caso. Perdóname. Perdóname si ensucié a tu mamá. Yo creo que eso es la impotencia. Qué alivio, papi. Ya iba a entrar en crisis. Si mi mamá y tú no se reconcilian, me iban a tener que someterme a una cura de sueño. Lo único bueno sería que... que mi enfermerito me curara día y noche para que no pueda estar con mi rival. Ven, papá. Siéntate aquí con nosotros. Solo vinimos por un café. Yo vine a lo mismo. Nunca está de más salir de la oficina y relajarse un poco. Disculpen. Entiendo el teléfono y regreso. Creo que... Entonces, ¿qué? Disculpa, tú primero. No, por favor. Primero las damas. Disculpen. Tengo algo pendiente en la universidad. Me tengo que ir. Cuando el deber llama, no hay que esperar. Bendición, papá. Dios me lo cuide y me lo favorezca. Hablamos luego, Cristina. Chao. Tu hijo te quiere mucho. Yo más a él. Es hermoso ver lo unidos que son. Eres un excelente padre, Eduardo. Antonia no es una madre dulce y comprensiva. Trato de hacer lo mejor que puedo para mis hijos. No tengo un matrimonio perfecto. Ya, pues. ¿Cuándo vas a dejar esa miradera? Cuando me digas la verdad. Ya te lo he dicho mil veces. Yo no coloqué la carta. La agarré. Pensé que si la traía iba a ser un desastre y la volví a poner en su mismo sitio. Este cuento es más falso que ver a la señora Antonia con buenas intenciones. Ah, ya yo sé por dónde vienes tú. Claro. Como yo te dañé tu bujú con el patiquín en esta casa, ahora tú te quieres vengar. ¿Qué? ¿Usted se terminó de volver, loco? Le faltan unos días. Por eso es que siempre me tratas con patadas. Cuando lo que yo he hecho es darte amor. No seas injusto conmigo, Isabelita. Yo te quiero más que perucho. Ay, ya, 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 ya. No voy a empezar con sus palabras huecas. Lo que yo menos necesito ahorita es escuchar una declaración de amor. Pero si yo te amo. Y yo estoy cansada de decirle que ya no lo amo. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ir ya mismo a decirle al señor Pancho que usted sí es la mujer anónima. Que así me gano la recompensa que le ofreció. Gracias por deshacerte de ese patán. No, Gabriel. No me lo agradezcas porque no lo hice por ti. Y le pedí el favor, no te equivoques. Él se lo buscó, María Eugenia. No, Gabriel. Comenzaste tú viniendo para acá, buscándome a cada rato. Tú estás fuera del juego, Gabriel. Y ese hombre al que tú llamas patán es la persona que yo escogí como compañero de vida. Tú no te vas a casar con él. ¿Cómo? Suéltame. No te vas a casar con él, María Eugenia. No cometas el mismo error que yo. No te cases con la persona equivocada. Es un suplicio. Te lo digo yo. ¡Séas cínico! María Eugenia. ¿Cuántas veces te pedí que no te casaras, Gabriel? Te vas a hacer el arrepentido. ¿Tú sabes por qué lo hice? Mentira. Tú te dejaste convencer por Rita. Te arrendiste ante su amenaza. ¿Y qué hacía? Pudiste haberte negado. Y ver si ella de verdad estaba decidida a terminar con su embarazo. Pero no. Tu amor por mí no fue lo bastante fuerte. Eso es falso, María Eugenia. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Cuando nosotros hablamos ya tú estabas decidido. Ya te habías hecho tu trato con tu esposa. ¿Por qué me hablas con tanta rabia? ¿Por qué me hablas con tanta rabia? Porque me da asco tu discurso, Gabriel. Está gastado. Gastadísimo. Todos los hombres del planeta lo usan cuando quieren ser infieles. Mi vida de casado es un suplicio. Por favor. María Eugenia. Eso no es verdad. Tú sabes lo que yo siento por ti. Yo siempre te he hablado con la verdad. Pisa a tierra, Gabriel. Gabriel, tú escogiste casarte con Rita. Me partaste y yo respeté tu decisión. ¿No sabías que las decisiones tienen consecuencias? Tú y yo ya no somos nada. ¡Nada! ¿Lo entiendes? Gabriel, yo estoy seguro de ti. Yo sé que tú me amas. Yo también estaba de ti, Gabriel. Y te casaste con otra. Ahora yo quiero entregarme a otro hombre. ¡Respeta mi decisión! ¡No! Que no estén juntos. Porque la que se va a armar... Bueno... Sí. Ah, ¿tienes mucho rato aquí? Estábamos tomando café para relajarnos. ¿Relajarse? ¡Del trabajo, Antonia! Ya te encontré una vez masajeándole los pies a mi marido. Mucho cuidado y le montas un spa personal porque de su estrés me encargo yo. Aprende a ser más discreto. Toda la azucarera está comentando que te escapas para acostarte con tu amante. Vas a creerte esos chismes. Cristina no es mi amante. ¿Y qué clase de relajación te está ofreciendo? Porque lo del café no me lo creo. Peor para ti. Es más, ni siquiera salí con ella. Se fue con Perucho y yo me los conseguí. Con este calor pruebo que a tomar mucha agua, ¿verdad? ¿Lo puedo ayudar? Yo estaba por decirle que... ¿Usted no me piensa hablar más nunca en su vida? ¿Eso es lo que va a ser de ahora en adelante? Darme la espalda e ignorarme como si yo fuera un trapo viejo. ¿Qué me haces esto? No me trate así, por favor. No es que me falte el corazón. Si es tan fácil esperar y ser paciente porque... Vete, Gabriel. Vete, Gabriel. Bueno, suficiente. ¿Qué tanto necesitas para despacharlo? Lo estaba despidiendo en el mismo momento en el que entraste. Pues yo no termino de hablar con María Eugenia. Aún no la convenzo de que la sigo amando. ¡No te voy a ir por la cara de la madre! ¡No comiencen! ¡No comiencen! Te hablé muy en serio, Gabriel. César es mi novia y voy a casarme con él. Tiene todo el derecho de hacerse respetar. Ya la escuchaste. No te lo hago entender a golpes por respeto a María Eugenia. Tú no sabes lo que son unos buenos golpes. ¡Basta, Gabriel! ¡Basta, te vas! ¡Te vas! Y no vuelvas a parecerte por mi vida. ¡Ay, súper demasiado excelente todo, Carlitos! ¿Tú lo escuchaste, verdad? Sí, sí lo escuché. Mi mamá no tiene un amante. Mi papá la quiere. En pocas palabras, se están reconciliando. Toda mi vida se está perfectizando otra vez. ¿Esa palabra existe? ¿Aló? Sí, Julia. No, no, no. Carlitos. No te voy a ir a la casa. No te voy a ir a la casa. Sí, me voy a ir a la casa. No te voy a ir a la casa. No te voy a ir a la casa. No te voy a ir a la casa. Sí, me voy a ir a la casa. Sí, Julia. Ya. Ya estoy saliendo para allá. Ya. Es que esa Julia te tiene un acoso enfermizo. No te deja ni a sol ni a sombra. Te está quitando tu vibra, Carlitos. Pero claro, como no se ha encontrado una que la ponga en su sitio. Ajá, ¿y tú lo harías? Primero muerta que maleducada. Pero te confieso que tengo unas ganas horrendas de dejar la calva. Mira, Charlie, tú tienes que buscarte otra novia. Esa tipa es la perdición. Sí, antes, sí. Hablamos después. No voto a tu asistente porque no quiero tener una pelea contigo por culpa de ella. ¿Qué te ha hecho? Es eficiente, colaboradora. Una excelente adquisición. Comienza a prescindir de sus servicios antiestrés. Cualquiera de estos días no la ves más por aquí. No te metas con mi trabajo. Cristina es mi asistente y yo decido cuándo se va. Pero hay que ver cómo la defiendes. ¿Te gusta realmente esa mujer? Es algo más que trabajo. Y las mujeres olemos cosas, Eduardo. No seas absurda. Jamás había tenido una persona tan competente. Competente. Echándote cremita en los pies. Ocupándose. No te conviene que se vaya porque sin ella no podría ocuparme de la administración de San Nicolás. Tú eres capaz de echarte para atrás, Eduardo. Ya le diste tu palabra a César. Si me veo cargado de trabajo, ¿qué puedo hacer? Yo quiero que San Nicolás vuelva a mí. A nosotros. ¿Qué disparates estás diciendo? Yo solo la voy a administrar. También la administraste antes y pasó a ser nuestra. Olvídate, Antonia. Yo no se la vuelvo a quitar a mi sobrina. San Nicolás volverá a las manos de María Eugenia, su verdadera dueña. Pero qué moralista te has vuelto de repente. Antes no te tembló el pulso y te apropiaste de la hacienda. Me dejé llevar por ti. Pero tú bastante que le sacaste comprándola, vendiéndola con papeles falsos. Yo quiero dormir tranquilo. Yo duermo divinamente, Eduardo. Sí, ya lo sé. Te oigo todas las noches roncar. Pero es lógico. Fuimos educados muy distintos. Tal vez hayas ido por el hambre, pero te criaron sin escrúpulos. No es porque sea mi nieto, Gregoria. Pero este bebé es una belleza. Ay, doña Eugenia. Más que una belleza es una preciosidad. Lo que se hereda no se hurta. Mi hijo fue hecho, pero con muchas ganas. Y eso que no has visto, lo bien armado que está. Sello de garantía, Alonso. Deja las insolencias, Pancho. Estamos hablando de una criatura inocente. Lo cortés no quita lo valiente, suegra. La inocencia, la belleza, lo sagrado y lo saboroso. Juegan para el mismo equipo. Tienes razón, don Pancho. Además, la vida es una sola. Una solita, Gregoria. Por mí, yo me la pasaría haciendo muchachitos todo el tiempo. O bueno, por lo menos ensayando para que me queden bonitos. Ay, respeta, Pancho, respeta. Te encanta buscarle una lengua a mi mamá y después te pones chiquitico cuando te regañan. Así se comen las galletas en mi pueblo, remojadas. Yo sé que usted ha aprendido a comerlas así conmigo. ¿Se recuerda? Ya está bueno. ¿Y ahora qué va a hacer? Señorita, mañana tengo un parcel muy importante en la universidad y necesito estudiar. Es muy difícil entender eso. Sí, dificilísimo. Porque yo no puedo entender cómo es que usted que entraba cien veces al día de esta cocina a caerme a besos, ahora ya ni me mira. ¿Me devuelve mi libro? ¿Pero qué le pasa? Aunque sea hábleme, yo fui su novia la que le decía ese montón de cosas bonitas. Lástima que uno nunca termina de conocer a las personas. Mira. Si tanto le molesta verme, hablarme u oírme, entonces, entonces, entonces no vuelve a entrar a esta cocina. Voy para donde me da la gana porque esta es mi casa. Si no te gusta, cómo te trato. Cosa que te ganaste. Simple. Te vas tú. Antes de que me vayas a decir algo, discúlpame. No se me había olvidado nuestra cita. Es que me pasó un imprevisto. Solo dime una cosa. ¿Estás con Ana Teresa Galindo? Sí, es que le pasó un rollo todo loco en su casa y me pidió que yo... Es que tu inocencia rompe barreras, Carlos Emilio Aristigueta. ¿Y esa es una nueva forma de hablar o qué? ¿Te parece poco? Parece más el novio de la niña esa que mi novio. No entiendo. Ella no está empatadísima con el tal Mateo. ¿Qué le pasa? ¿O es que quiere hacer dos conejos a la vez? Julia, Ana Teresa y yo solo somos amigos. Y ya. Pues no parece. Esa niña te absorbe. Te quita la buena vibra. Es horriblemente insoportable y todo. Y quiere hacer absolutamente todo contigo. ¿Y tú qué no sabes decirle que no? De dos, dos, pues. Y lo peor es que me las tengo que calar a las dos. Mira, Julia, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a la piscina, te calmas y hablamos mejor. ¿Te parece? Ven. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven a visitarlos! ¡Sí! ¡Ven a los de la familia! ¡Vamos! ¡Tú estás más grande que yo! ¡Isabelita, ven! ¡Que tú todavía no lo conoces! ¡Ay! ¡Sí, es verdad, griego! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay! ¡Qué bello es! ¡Hola, señorito! ¡Aquí siempre lo voy a estar esperando con un dulce bien rico! ¡Ay, eso! ¡Descárgalo! ¡Míralo bien! Porque los niños crecen muy rápido y cuando los vuelvas a ver no te vas a dar cuenta que sé apenas pongas esas piernotas en el piso te voy a enseñar a jugar fútbol. ¡Ay, no! ¿No ven que está muy chiquitico? ¡Oh, qué va! ¡Miren estas piernotas de goleador! ¡Ay, qué bonitos se ven los tres! Están como de fotografía. Parece que el niño fuera de ustedes. Pero no lo es. Acaba de llegar el co-responsable de esta creación divina. Así que, mira, sobrino, comienza a hacer tus propias diligencias porque ya yo hice las mías. Entonces... Bueno, es que este regalito que me mandó el cielo es lo más bello que me pudo haber pasado en la vida. Y ya, porque este muchachón cuando empieza a pedir comida chiyamaque cochino merrado. ¡Vámonos! ¡Ay, y ya se lo va a llevar! ¡Ay, no se lo lleves! Ya se los dije. Hagan ustedes sus propias celeridades para que conozcan en carne propia de el amor sus veleidades. Estoy harto, Antonia. No te devuelvo a la cachetada por educación. ¿Educación? No me pegas porque te faltan agallas. No me pongas a prueba, Antonia. Estoy cansado de que me trates como un pelele. Respétame. Porque un día de estos te voy a quitar el aristiqueta. ¿Eso es una amenaza? Un recordatorio. Ya que insistes en olvidar tu apellido, por lo menos recuerda quién eras antes de mí. El que debería recordar quién era antes de que yo apareciera eres tú, Eduardo. Divórciate de mí y volverás a ser un pobretón con apellido. Uno más venido a menos como tantos otros. No me iba tan mal. No. Eras el sirviente de los Alonso. Algo más que un peón de hacienda. Ni siquiera llegabas a Capataz. Era el administrador de San Nicolás con título universitario. ¡No me humilles! ¿Y de qué te sirve tanto título y tanto apellido si no tienes ambición, Eduardo? Tú eres un conformista. Te da igual dormir en una cama que en un catre. ¡Qué neceda! Siempre me han gustado las cosas buenas. Sí, pero regaladas. Mientras que no tengas que matarte trabajando. Si estás donde estás es porque yo te hice señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas. El señorío no se hereda como el apellido. Hace falta mucho real para pulirlo. Y a mí me costó mucho sacarle el brillo para que tú vengas a opacarlo. ¿Opacar cómo? ¿Negándome a volver a robarle el San Nicolás a mi sobrina? ¡No! Involucrándote con tu asistente. Eso se lo permito a mi hijo Perucho porque está en la edad. Porque puede usarla y deshacerse de ella. Pero tú eres mi esposo, Eduardo. Y a Antonia Aristilleta nadie le monta los cachos. Me descompone saber que ese tipo te sigue rondando. ¿Por qué no me digas que no es así? ¿Por qué lo votaste? ¿Por qué me diste la razón? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y no me vengas con celos que no lo soporto. Ser mi novio no te da autoridad sobre mí. ¿Y a ti te parece bien que ese tipo venga cada vez que le da la gana a enamorarte? Porque no me digas que no es así. Me lo soltó en mi cara. Pero tú deberías saber que yo no lo tomo en cuenta. Si desconfías de mí ¿cómo vas a casarte conmigo? Todo enamorado siente celos. Pero no enfermizo, César. Pareces un machista retrógrado. Si Gabriel viene a sobrepasarse conmigo soy yo la que lo va a poner en su lugar, no tú. Demuéstrame que lo vas a hacer. Demuéstrame que estoy primero que él. ¿Verdad que es bello? Claro. Eso se lleva en la sangre. Ay, usted sí es sobrado. Cómo no tiene ese día. Es que los chamos son como, no sé, una cosa mágica. Yo creo que una de las razones por las que quiero estudiar deportes es para entrenar, para jugar con ellos. Y le voy a confesar algo. Se veía muy bonito con ese bebé en brazos. Estoy segura que va a ser un tremendo papá. ¿Por qué eres de que yo te conozco? Sí. Lástima que me engañaste porque te confieso algo. Yo también tenía ilusiones contigo. Por favor. ¿Será que algún día me va a perdonar? Porque yo no quiero seguir viviendo así. Perdóname la reacción, María Eugenia, pero así me pongo cuando estoy celoso. Yo te amo. A lo mejor yo también estuve muy... Ay, no sé, César. No sé qué me pasa. Esto no es fácil. No, no. Me irás a decir que... Solo escúchame, ¿sí? Yo no soy una traidora, César. Estoy contigo. No desconfíes de mí. Cuando me hiciste salir para quedarte a solas, para hablar con Gabriel, yo me estaba muriendo de celos. María Eugenia, mi damita, tú eres demasiado valiosa para mí. Yo no voy a permitir que nadie ponga en riesgo esto que estamos viviendo. La damita no necesita un guardaespaldas, sino un compañero de vida, César. Es parte de la prueba. Si resulta que eres un celoso compulsivo que pretendes gobernar mi vida y que no me va a dejar respirar, entonces yo así no puedo vivir. No, ya, ya, ya. Ya, ya, lo entendí. No veo la hora de firmar esos papeles y que te conviertas en María Eugenia de Leal. Mira. Hola, David. Hola, madrilo. Ya me olvidaste. No, jamás, mi rey David. Toma, este es el regalo del bautizo. Ah. ¿Te quieres quedar un rato con él? Ay, por supuesto. Mercedes, sé que Gabriel y tú son amigos del alma. Pero, Mercedes, yo necesito saber si Gabriel sigue viendo a María Eugenia. Si supiera algo, te diría que no sé. Pero sí sé algo que te puede tranquilizar. María Eugenia se va a casar con César Leal. Ella me lo aseguró. La seguridad de tu amiga se tambalea. Ayer se fue a vivir con César Leal y el mismo día se arrepintió. No, Rita. María Eugenia regresó a su casa porque la salud de su abuela no estaba bien. Precisamente por lo de la mudanza. Pero su boda con César Leal es un hecho. No sé qué pensar, Mercedes. Piensa en positivo. Gabriel te eligió a ti. María Eugenia lo aceptó y pasó a la página. Ella ya no piensa en Gabriel. Yo intento ser portadora de malas noticias pero la mujer anónima apareció. Por favor, no. Otra carta no. Tranquila, Clarita. Una carta más, una carta menos. Eso no nos quita el sueño. Por eso sigo siendo tu dueño. Ay, pero lo empaña porque tú quieres con no abrirla y romperla listo. No, eso no es así, suegra. El alcalde está tras la pista de la mujer anónima y ¿quién quita si esta última? Va a ser cuchillo para su garganta, soga para el cuello, grillete para los pies, anzuelo para el pez. Ahí, Pancho, ya. No hables más y termina de leer esa bendita carta. Aquí está la carta, don Pancho. Clara, soy yo otra vez. ¿De verdad que necesito hablar contigo cuanto antes? Ajá. La implicada quiere hablar. No, Clara Luisa, tú no tienes nada que hablar con esa mujer. Me quitó la prosa de la boca, suegra. De verdad, ella está recién parida y en esas condiciones no puede ir a... Una cosa piensa el burro y otro el que la rea. Yo voy a esa cita. Ya es hora de que me enfrente mujer a mujer con la anónima esa. No, niña Clara, su mamá y su esposo tienen razón. Usted no está para esos trotes. Gregoria, parir no es ninguna enfermedad y yo me siento muy bien. Así que, Pancho, sigue leyendo. ¿Dónde y cuándo me quiere ver esa mujer? Ah, dentro de tres días en el café del pueblo. Pues allí estaré sin falta. Ay, yo contando las horas porque, Clarita, yo no sé si por loca o por ingenua, pero esta mujer está firmando su boleta de captura. Es que regresar a la escena del crimen y fregarse la misma cosa. Ah, no, 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 no. Me dicen ya quién se murió porque esto lo que parece es un funeral. Bueno, este, ¿qué hable Tomás? Él es el que siempre habla. No tengo ganas. ¿Y eso? ¿Qué le pasó? Nada, que me preocupa mucho que piense en que yo soy el que pone las cartas. Ya, Tomás, tampoco se vaya a ahogar en un vaso de agua. Yo voy a hacer el esfuerzo de creerle. La verdad es que yo no entiendo mucho eso de las cartas, ¿no? ¿Le parece poco? Es que la persona que está colocando esas cartas no es ningún criminal. Es una persona que quiere contactar a Don Pancho para que reconozca a su hijo como todo hombre debe hacer. A mí lo que me tiene preocupado es usted, mi niña Isabel. Tan alegre que es usted. Y entonces yo la voy a la ver así con esa carita tan triste. ¿Qué me le pasa, mi niña? ¿Qué me le pasa? ¿Qué le va a pasar? Peruchitía aguda. Sí. Sí, eso es lo que estoy como enferma, pero esto no tiene remedio. Yo ya me estoy resignando a que lo mío con el señorito Peruchos se terminó. Lo perdí para siempre. ¿Pero qué pasó? Ah, pero terminá de hablar, Gabriel. ¿Entonces? Ahora, enhorabuena. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. No, pues nada, Mateo. Marigenia me abortó de la librería. Me echó como si fuera un perro silbueño y delante de César Leal. Fue conmigo y me dolió. Bueno, con eso Marigenia lo dijo todo. Yo también le dije todo. Le dije que la seguía mandando con la misma locura de siempre. Si no cogió mínimo con eso, usted rodó, doctor. Mateo, ni siquiera me dejó hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no me quiere, ¿cierto? Eso es correcto. Fly, fly, goodbye. Así de triste. Mateo, estoy tocando fondo. Me vine a pique. Fuerza, Gabriel. Fuerza, hermanazo. Recuerda que no te puedes dejar caer por eso. Respira profundo y no sé, invéntate un cuenta de colores. Hoy es el bautizo de tu chamo y primero lo primero. No puedo organizarme. La discusión en la librería me descalabró las ideas. A ver. ¿Será verdad que un clavo saca otro clavo? No, este título no sirve. Gracias por el té, Nana Bella. Lo necesitaba. ¿Y eso por qué? Me estás trabajando en tu artículo. Sí, pero Gabriel y César tuvieron una encontronaza en la librería y me descompusieron al día. No me sale nada, solo rabia. El doctor Olmedo tiene que controlar sus arranques. Tú estás a punto de casarte. No sé cómo explicárselo, Nana. Un día de estos César le va a dar una paliza y con razón. Nana, me alegra que por lo menos sepas quién tiene la razón. Hoy me besó. ¿Gabriel? No, César. Y lo curioso es que me llegó Nana. ¿Me sacudió? Curioso, ¿por qué? Leal te enamoró. El doctor Olmedo tenía que pasar, mi niña. Tampoco así, Nana. Siento que todavía lo amo. ¿Quieres decir que uno te tocó y al otro lo amas todavía? Tal cual, Nana. Los dos me tienen loca. Estoy tan confundida que ni siquiera puedo escribir. Ay, mi vida, vive tu juventud. Cualquier mujer se sentiría feliz de que dos hombres tan bellos se estuvieran peleando por ella. ¿Qué se siente vivir en un paraíso? El dinero no te hace feliz, Julia. Yo tengo todo y no tengo nada. ¿Cómo se ve que naciste rico y nunca te tuviste que preocupar por nada? No, por nada no. Si te contara. ¿Sabes algo? Yo cambiaría todo, todo por otra mamá. Ya va, ¿y tú no quieres a tu mamá? Es ella la que no me quiere a mí. ¿Pero por qué? Pero que viene tu comentario, tú también naciste con tu cucharita de plata. No, no, nada que ver. Si estoy donde estoy es porque me lo gané. Ay, ya va. No vayas a creer que ahora estoy contigo por tu dinero. A eso. Aunque sería bien triste que me quisieras por algo que no es mío. El dinero, el dinero es de mi papá y mi mamá. Claro que no, Bobby. Mira, yo me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi y me fascinaron tus detalles. Mira, solo una persona dulce y buena gente como tú hace las cosas que hace. Carlos Emilio, ¿en qué piensas? Nada, en lo que me dices, en nosotros. ¿En qué más? ¿En serio? ¿Me lo juras? Te amo. Te amo. Clara, Pancho, gracias por venir. Bienvenidos al bautizo de David. No, mira, por nada del mundo yo me iba a perder este zarao. Mira, y este festejo es así, seco. Pancho, no digas eso. Estamos aquí porque David va a cumplir con su sacramento del bautizo. Tú no viniste a beber. Ay, mi amor, Dios mío, el orden de los factores no altera el producto. Yo adelanté mi parlamento porque realmente desconozco el sacramento y los inventos de la iglesia. A los bebés no le echan champaña a la cabeza cuando lo bautizan. Qué grande y hermoso está ese bebé. Lo felicito. Quiero, puedo y hago y para muestra este botón. Purito Alonso, hecho con orgullo y tesoro. No es así, clara mía. Ay, Pancho, vivimos más que un orgullo, es una bendición de Dios. Agradezcan esa bendición. Gabriel y yo sufrimos horrores cuando se me adelantó el parto por culpa de Mario Eugenio. Bueno, Rita, lo pasado, pasado está. Sí, gracias a Dios nuestro hijo superó ese trance y está bello y hermoso. Que Dios lo bendiga y que los ángeles armen tremendo mambo para decir amén. Sí, bueno, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando pasé mis noches de angustia por culpa de Mario Eugenia pensé que iba a perder a mi abuela. La verdad que lamento mucho todas las canas y las arrugas que sufriste, Rita, pero lo que haga o deje de hacer mi sobrina no es responsabilidad nuestra. Bueno, firmada, sellada y refrendada la explicación cada mono con su mona. Tengo que entregar mi columna y no estoy de humor para escribir, Nana, no sé qué voy a hacer. No, camina, despejate, relájate. A mí me da resultado. Es que hay algo que también me atormenta, Nana. ¿Cuál es el secreto que esconde mi abuela sobre Gabriel? Ay, no, deje ese avispero tan peligroso. Tranquilo, la verdad es que ese muchacho a ti no te convenía. ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón. Porque pasó algo muy feo. Déjalo enterrado. No, ahora me pusiste peor, ¿me vas a dejar así? Confórmate con saber que has tenido mucha suerte, así que olvídate de Gabriel y casate con César con los ojos cerrados. No, señor Gregorio, ahora me cuentas. No seas así. Bueno, el nacimiento de ese muchacho trajo mucha discordia. Su mamá era una mujer de armas tomar, trajo muchos problemas a la familia. Tu abuela la conoció muy bien. Bueno, por eso es que a ella no le gusta a Gabriel para ti. Por algo que sucedió en el pasado y con su mamá. ¿Por qué iba a pagarla con Gabriel? Es injusto, Nana. ¿Y esa mujer dónde está ahora, Nana? ¿Vive? Tú sabes cómo es tu abuela de terca. Y como sé que vas a seguir preguntando, voy. Permiso, Eduardo. No puedo con la culpa. tu esposa te descargó otra vez por mí, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? No vale la pena comentar el asunto. Me da la impresión de que por complacerla haces cosas que no te gustan. No sabes decirle que no. No entiendo, Cristina. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué? ¿Por qué cuando se trata de mí te enfrentas a la señora Antonia? Porque eres muy valiosa, muy competente, ¿qué importa la razón? A mí sí. Adoro mi trabajo y la tranquilidad que me has brindado. Y no quiero que tengas problemas con tu esposa. Sería una forma muy fea de retribuirte lo que has hecho por mí. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Irme, renunciar. Cristina, yo voy a comenzar a administrar la hacienda San Nicolás y me voy a encontrar muy agobiado con el trabajo. Si tú te vas, voy a estar peor que si te quedas. Qué curioso. ¿De verdad me necesitas tanto? Cristina, tú eres lo más agradable que hay en esta empresa. Tú haces que el tiempo se me pase sin darme cuenta. No te apartes de mí, Cristina. Quédate a mi lado. Hola, David. ¿Cómo te trata tu madrina? David, ya no es el bebé prematuro que era antes. Antes era peso pluma y ahora es peso pesado. Fui a verte a tu casa. No debiste hacerlo, Mateo. No me busques más, por favor. Alberto sospecha algo y está dispuesto a decírselo a Naté. No creo que por una sospecha tu marido se atreva a envenenarle la vida a su única hija. Mateo, Alberto es un jugador empedernido. Cuando se ve perdiendo apuesta hasta la vida. Naté es igual que él. Ella se niega a aceptar que entre ustedes dos ya no existe nada. Son gajes del despecho. Tarde o temprano ya tendrá que aceptarlo. Naté no conoce los límites, Mateo. Está empecinada en capturarte y ella misma me lo dijo. Guerra avisada no mata soldados, Mercedes. Un mínimo de discreción y prueba superada. Nuestro amor lo puede todo. No, Mateo. Lo nuestro no puede ser. Lo nuestro es imposible. Tú sientes lo mismo que yo, Mercedes. No lo niegues. te sudan las manos, el corazón se te acelera, te falta el aliento al igual que a mí. Si lo nuestro es imposible, mírame a los ojos y dime que no. Yo no siento lo que tú dices. Yo lo único que siento es pánico de solo pensar que a Naté nos descubra y tiembla. Mi amor, me hiciste falta. Gabriel, te estaba buscando porque necesito decirte algo muy importante. A ver, ¿y qué será? Mira, hay una mujer muy extraña por ahí. Hace rato se te quedó viendo. A mí me dio un escalofrío, Gabriel. ¿Tú la conoces? Mira, yo no he visto a nadie extraño. ¿Qué mujer es esa? Es una que tiene un anillo de muy mal gusto, enorme. Déjame ver si la veo. Ayúdame a buscarla. Yo no veo nada. Me encanta verte por aquí, César. María Eugenia no está. ¿Acaso viniste a verme a mí? En realidad vine buscando a Eduardo ya que él va a administrar la hacienda y vine a entregarle las cuentas. Eduardo tampoco está. Pero si quieres yo te puedo recibir las cuentas. ¿Se te ofrece algo más? Bien. Aquí están los papeles. Te los confío. Se te agradece. Y yo como mujer te confío un deseo. Tú y yo nos sentimos atraídos. ¿Será que en algún momento podemos llevar esa atracción a posición horizontal? Eres muy hermosa, Antonia. Resulta muy difícil no sentirse atraído por tus encantos. Pero... ¿Pero qué? Estamos solos tú y yo. María Eugenia, Antonia, aunque tú no la veas en este momento, ella está aquí y no puedo borrarla de mi cabeza. Ella es dueña de mis deseos. Llegó el cura. Ven, vamos, van a comenzar. Ya va. No te vayas. Por favor. Por favor, Mateo, yo no puedo caer otra vez en esta locura. Dios mío, sálvame, por favor. No, Mercedes. Vamos a condenarnos. Vamos a volvernos locos. Vamos a vernos. Dime dónde y cuándo. Yo... Ya yo no puedo seguir así. Tú vas a ser mi perdición. Tú la mía. Por eso es que quiero estar contigo. Por eso me muero por estar contigo. porque sé cómo va a ser. Cállate, por favor, no me tiendes. Así te voy a decir de ahora en adelante. Mi tentación, mi pecado, mi amante. Secreto en reunión es mala educación. ¿Quién de los dos me lo va a contar? ¿O no era sobre mí? No, 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 no. No. Ni se le ocurra abrir esta nevera con semejante sudoración en el cuerpo. Solo quería un poco de agua. Yo misma se la sirvo. Uy. Tenga. Se la bebe poquito a poco porque de un solo salón también es peligroso. Gracias. Dígame una cosa. ¿A usted de verdad le molesta tanto mi presencia aquí en su casa? Lo dices tú, no yo. Un gesto vale por mil palabras. Si me detesta tanto, me lo dice ella misma agarro mis cuatro trapos y me voy bien lejos. Eso sí, mi cara no la vuelve a ver más. Jamás de los jamás es... Yo sé que tú me deseas mucho. ¿Por qué te frenas? ¿Por María Eugenia? No confío en ti. Qué maluco eres. No, no. Quiero arriesgarme, Antonia. Sé que si tengo algo contigo antes de casarme con María Eugenia vas a salir corriendo a decírselo y a mí me ha costado mucho llegar donde estoy. ¿Corriendo a decírselo? Yo jamás haría eso, César. A mí me conviene que ustedes dos se casen. Te conviene aquí. Pero te molesta aquí. Es verdad. Ella no te desea tanto como yo. ¿Tú me deseas tanto así? En cierta forma, sí. Yo te amo. y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir. Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá a dónde ir, ni tú, ni nadie me dirán cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí. Ni tú, ni tú, ni nadie, ni tú, ni nadie, ni tú. Ya es muy tarde para mí. Tengo el paso firme Y no puedo entrar por ti Y esta fiel para sentirte Y finge no quererte aquí Y esta fiel sonrisa Que funciona solo para ti Y esta historia convincente Que hasta yo me creí No me preguntes Que pase mi cabeza por favor Que creo No querrás oír que piensa Y es que nadie me dirá Cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá Cómo es que debo Mis canciones escribir Nadie me dirá Cómo pensarte Nadie me dirá A dónde ir Ni tú ni nadie me dirá Cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes No preguntes más Qué pasa por mi mente No, 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 no Y así que nadie me dirá Cómo quererte Nadie me dirá